A ver, vamos a ver qué le podemos dar. ¿A quién le da a los niños? A ver, aquí para los niños. Mírale a los reyes, los reyes. Allá están los reyes. ¿Ellos son los de niños? No, mi amor, es un juguete. Pídele al rey. ¿Qué quieres? ¿Un muñeco? ¿Un pelotas? Un carrito. Un pistola. Pistola, lo traemos. Un carrito, dos, dos carritos. Acá traigo uno. Sale el carrito. Un carrito. Sale una nave. Perdón. Espérame. Ahí está. Médatele la mano. Nada más uno. Nada más uno. Nada más uno. Uno por persona. Nada más uno. Nada más uno. Nada más uno. Tú tienes que ir a ese carrito. ¿Quieres un carrito? Pisi, puedes cambiarlo, pero solamente uno. Ya. Sí, tienes que dejarlo. ¿Tú? Sí, tienes que ir a ese carrito. No, no, no. Vámonos. Gracias. ¿Qué estás? Hola. ¿Qué es para las pelotas? Es pelotas, pelotas. ¿Los demás problemas? Jefe. El pecho es blanco, pelo, ¿no? Es que me lo acabo de teñir. Ah, está en el video. Está en el video. Está en el video. Está en el video. Este hace mucho sol. De foto para el niño. Prenda el foto. Foto para el niño. Ya tenemos. Ya. No, mi amor. Ya, ya, ya. Nada más uno. Ya. Este es para los otros niños que tampoco tuvieron. Hay niños que no tienen.